¿Cuál es un recuerdo inexplicable que tienes de tu infancia? 3 de 3. Esta es una memoria muy terrorífica e inexplicable que no me gusta contar, pero acaba. Mi hermana es 10 años menor que yo. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, mis padres trabajaban en un turno de trabajo, por lo que yo la cuidaría después de la escuela en cualquier día. Uno de esos días en particular, mi hermana estaba durmiendo la siesta en su habitación, que estaba en el otro extremo de la casa, yo estaba viendo televisión en la sala de estar. Incluso recuerdo muy específicamente que estaba viendo Clarisa lo explica todo lo sé, mostrándome edad aquí, y que el programa estaba en pausa comercial cuando sucedió la mierda extraña. Aparte de la televisión, la casa estaba tan tranquila como podía estar, cuando desde el otro lado de la casa escucho un slam. Repentino y muy decisivo. Viniendo desde dentro de la casa en alguna parte. Recuerdo sentarme de golpe y estar congelado en mi posición. No recuerdo haber tenido ninguna forma de verificarlo, pero juro que fue la puerta de la habitación de mis padres fue la que se cerró de golpe. Bueno, un minuto más o menos pasa antes de que mi hermana, de unos 3 años en ese entonces, se pasee por la sala de estar con una mirada muy aturdida y asustada. En ese momento, estaba tan en shock que realmente no podía hablar. Mi hermana fue la que rompió el silencio para preguntar, ¿a dónde fue? Cuando recuperé el ingenio lo suficiente como para poder juntar palabras nuevamente, pregunté a dónde fue quién. A lo que mi hermana respondió, la señora que me estaba hablando, se molestó porque mamá dijo que no hable con extraños. No tengo forma de saberlo con certeza, pero estoy seguro de que en ese momento debo haber palidecido. Recuerdo claramente los sentimientos mezclados de vértigo, náuseas y paranoia. No pasó más de medio minuto antes de que mi hermana se encogiera de hombros y con humor en su voz dijo no importa, creo que esta vez no volverá de verdad y regresó a su habitación como si esto hubiese pasado antes. No recuerdo qué fue lo que finalmente rompió mi parálisis o cuánto tiempo estuve en ese estado, pero finalmente tuve el valor, después de obtener el cuchillo de cocina más grande que pude encontrar, por supuesto, y busqué por toda la casa. Hasta el día de hoy, la parte de todo lo que más se me queda grabado, y aún me da escalofríos, es cuán indiferente mi hermana se encogió de hombros. Parecía algo a lo que ella estaba acostumbrada, incluso hasta parecía que sonrió. Simplemente no me sentó bien. Algo sobre sus gestos que se sentían mucho más allá de sus años. Como un adulto de dos años. Por supuesto, a lo largo de los años lo he mencionado, y ella siempre ha mantenido que no lo recuerda en absoluto. Tengo este recuerdo de dormir en un edificio de oficinas en el sur de Londres con mi madre una cama de aire. Recuerdo mirar por la ventana y sentirme triste. Años después conducía y tuve un fuerte impulso de parar fuera de este edificio y estaba 100% seguro de que era ese. Cada vez que pasaba me sentía extraño. Mi madre dice que no sucedió, todos los demás están de acuerdo. Mi mejor conclusión en esta etapa es que probablemente tuve un sueño muy vívido que se combinó con otra cosa, pero que yo sepa, ese edificio de Londres nunca lo visité de niño hasta encontrarlo siendo un adulto. Un pequeño apartamento en el piso de arriba. Lo único que separaba la cocina de la sala de estar era una encimera. Mi papá estaba en una silla en la esquina mirando hacia la cocina, sosteniéndome. Había un sofá en el medio de la habitación con dos adultos sentados allí mientras mi hermano corría en círculos alrededor del sofá. Mi mamá estaba en la cocina haciendo una pizza hablando con los otros adultos. Tuve ese sueño recurrente durante muchos años más que un recuerdo. Finalmente le pregunté a mi madre y ella confirmó que sucedió, pero me dijo que yo solo tenía alrededor de 6 meses, así que no debería recordarlo. Sin embargo, mi padre biológico falleció cuando tenía 8 años, así que siempre lo tomé como un recuerdo que quería que guardara. Conocí a Dolly Parton cuando era niño. No tengo idea de por qué o cómo, pero fue en Illinois. Fue como encontrarse con el sol. Ella era la persona más amable de la historia. Y fue la primera vez que conocí a alguien con acento sureño y se lo dije y murió riéndose. Sé que mi papá me llevó, pero nadie sabe realmente por qué. Uno de mis primeros recuerdos cuando era niño era cuando jugaba afuera cuando tenía 3, 4 años. Me estaba escondiendo detrás de un arbusto y una especie de bicho, suponiendo que era una araña, se arrastraba por el costado de la casa a mi lado. Cuando me agaché para recogerlo, alguien me agarró del brazo, recuerdo que me asusté y me quedé petrificado, tenía la mano haciendo cada vez más fuerza apretando mi brazo, incluso la veía. Me di a la vuelta en un instante y ya no había nadie allí. No creo en Dios ni en Los Ángeles y siempre me he preguntado si esto era un sueño porque es lo único que no puedo explicar, pero estoy 100% seguro de que no fue un sueño. Me desperté con un punto negro en el dorso de mi mano derecha. Cuando traté de quitarlo, no pude, estaba pegado a mi piel, comenzó a moverse súper lentamente en el transcurso de 5 minutos hasta que descansó sobre mi hombro. No se ha movido desde entonces, no parece un lunar, es literalmente un punto negro. Nadie me cree, obviamente. Pero, tres cosas hacen que esta situación sea extraña. Primero, no nací con ningún lunar en el hombro. Segundo, mi prima y mi hermana tienen un lunar en el mismo lugar. Lo cual estaría bien excepto que soy adoptado. Soy polinesio, y ambas son blancas. En algún momento antes de los 5 años, recuerdo estar convencido de que, si lo intentaba lo suficiente y creía en mí mismo, podría volar. Entonces practicaba volar, saltar a las escaleras cuando nadie estaba mirando. Nunca desarrollé mi habilidad para volar, pero recuerdo vívidamente que un día, lo logré y bajé 14 escalones, simplemente deslizándome en el aire hasta aterrizar en el fondo totalmente seguro y sin lesiones. Lo hice muchas veces a lo largo de los años hasta que un día, cuando nos mudamos, no pude volver a hacerlo más. Fui castigada por mis padres adoptivos, que eran muy viejos por perder el tiempo en la iglesia. La anciana se enojó tanto que cuando llegamos a casa me hizo arrodillarme en la esquina como castigo todo el día. Recuerdo mirar por la ventana cuando estaba echando un vistazo detrás de mí, el tiempo se aceleró y vi el sol moverse por el cielo en segundos. Era temprano, después de la iglesia del domingo por la mañana, hasta que el sol dejó mi vista desde la ventana y el cielo era del color del anochecer. Fue muy raro, había anochecido y todo lo que sentía era hambre, además de bastante intriga sobre lo que había acabado de pasar. La anciana me llamó para cenar y no comenté sobre lo que había pasado. Era una forma común de castigo, pero es un recuerdo claro, pero nunca podré explicarlo. Mis amigos y yo solíamos visitar una mansión encantada regularmente cuando éramos más jóvenes, con la esperanza de ver algo extraño. Un día lo hicimos. Es un edificio gigante y siempre me intrigaba pensando por qué alguien simplemente lo abandonaría y lo dejaría pudrirse. Siempre era evidente que allí no vivía nadie, así que nos asustamos muchísimo cuando de pronto se encendieron las luces en cada habitación. Mis amigos hasta el día de hoy juran que vieron una figura corriendo por los edificios a un ritmo increíble. Nos asustamos muchísimo y en cuanto nos pudimos mover después del shock, escapamos de la mansión. Años después, todo mi grupo sigue hablando sobre esa vez, la casa sigue abandonada. Recuerdo claramente que mi madre me explicó cuando tenía alrededor de 6 o 7 años algo que ella llamó teoría de la caja de gusanos. Básicamente, ella explicó que supuestamente tienes un armario lleno de cajas con gusanos. Cada caja representa el tiempo y cada gusano es un ser humano. Si eliminas una caja, eliminas un cierto periodo de tiempo y a los humanos que vivieron durante ese tiempo. De la misma manera, si toma un gusano de una caja y lo coloca en otro viceversa, elimina o agrega una persona a una línea temporal distinta a la que vivía. Recuerdo claramente con detalles gráficos como ella explicó cómo funcionan las cajas y el armario, cómo funciona la extracción y la adición. Me explicó muchos conceptos complejos de una manera increíble. Parecía que realmente creía lo que decía y afirmaba que había seres que igual que nosotros viendo a los gusanos, estaban lejos de nuestra comprensión, siendo capaces de movernos como mover gusanos de una caja a otra, y afrontando sus propios problemas que claramente, nosotros ni somos capaces de comprender. Me pareció muy interesante y le pregunté sobre el resto, ella me dijo que no tiene idea de lo que estoy hablando y que tal cosa nunca sucedió. Hoy estudiando física cuántica y apasionado por los temas temporales, sé mucho de lo que dijo tenía cierta coherencia como para que yo lo haya soñado a mis seis años, pero a la vez, sé que mi madre, una persona que no terminó la escuela, no sería capaz de elaborar una explicación tan maravillosa a unas de las intrigas más grandes sobre el ámbito de las leyes temporales y universos paralelos. Chau! Chau!